Hoy aproximadamente a las 8 de la mañana fue el equinoccio que marca el comienzo del otoño en Córdoba. Es el momento en el cual, uno de los dos momentos en los cuales durante el año el sol cae a plomo sobre el ecuador. En el día de hoy, la noche y el día duran lo mismo, 12 horas en cualquier lugar del mundo. Por eso se llama equinoccio, quiere decir que es mitad y mitad el día, mitad día y mitad noche. Entonces estuvimos haciendo una actividad con el público para que pudieran trazar la línea norte-sur. Que lo hicimos marcando la dirección de la sombra en el momento preciso del mediodía. Y luego estuvimos viendo cómo se puede utilizar la longitud de la sombra para medir el diámetro de la tierra. Que es algo que ya hicieron los antiguos griegos hace como 2000 años. ¿Por qué tradicionalmente festejamos el comienzo del otoño el 21 de marzo, siendo que hoy es 20? Y vos acabas de contarnos que acaba de comenzar esta estación. Sí, bueno, desde el punto de vista civil del calendario es los 21 de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre. Que son los cambios de estaciones para el calendario. Pero astronómicamente no siempre es así. Hay un cierto margen de uno o de dos días debido a distintas cuestiones astronómicas. Una de las cuestiones que tiene que ver con eso es que el año en realidad es un poquito más largo que 365 días. Es 365 días y un cuarto más. Entonces la fecha de comienzo de las estaciones va variando algunas horas o hasta un día o dos días, dependiendo la época.